Bien, pues buenos días. Agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta convocatoria que desde el Partido Socialista os hacemos en esta mañana para hablar de un tema que creo que es de vital importancia para el municipio de Totana, como es el proceso de vacunación que se va a seguir en el municipio de Totana. Y es que por la información que disponemos, las autoridades regionales que son las competentes en desarrollar este proceso de vacunación han modificado todo este proceso de vacunación, todos los protocolos a seguir en la vacunación en el municipio de Totana y a partir de este preciso instante nos va a tocar como otros municipios de esta comarca del Guadalentín, como pueden ser Águilas, nos va a tocar desplazarnos al municipio de Lorca. Es decir, tenemos todavía dos grupos de población que todavía no han recibido su primera dosis de vacuna que van desde los 65 años hasta los 69 años y de los 70 a los 75 años. Gente, pues algunos con problemas de movilidad, con problemas para desplazarse, con un transporte público que tiene la periodicidad que tiene y que creemos que esto va a ser un problema, va a ser una barrera para aquellas personas que no puedan acceder a esta primera dosis de vacunas. Por lo tanto, entendemos que el Gobierno regional tiene que rectificar, tiene que modificar su forma de actuar, su forma de hacer las cosas en el municipio de Totana y lo que pedimos es al equipo de Gobierno que salga de su escondite y que con energía, con la fuerza de toda la corporación municipal, pues vayamos a donde tengamos que ir para que los vecinos y las vecinas de Totana se sigan vacunando en el municipio de Totana. Una campaña de vacunación que bajo nuestro punto de vista y tal como se demostró en la semana pasada, pues funcionó bastante bien, más de 2.000 personas se vacunaron, un 87% en los grupos de edad de 70 a 75 años, un 74, casi un 74% de los grupos de edad de 60 a 65 años y consideramos que esto es una falta de respeto absoluta a los profesionales sanitarios del municipio de Totana, una falta de respeto a los vecinos de Totana y por lo tanto desde el Partido Socialista mostramos nuestra más enérgica disconformidad con esta forma de actuar y de hacer las cosas. No puede ser que a mitad del partido las reglas se cambien, que nos hagan desplazarnos a Lorca cuando lo tenemos todo disponible y todo a la perfección en nuestro municipio, tal y como se ha hecho en campañas como han sido la de la gripe. Venimos a nuestro centro de salud, nos conocen, nuestros profesionales sanitarios, podemos actuar de manera eficiente, no se desmalgasta o no se malgasta ninguna dosis de vacuna y por lo tanto hacemos que todo fluya como tiene que hacerlo. Para nosotros esto va a suponer también que baje el porcentaje de vacunados en el municipio de Totana y es una decisión que no compartimos y no entendemos. Ayer estuvimos juntas de portavoces, el alcalde no nos comentó absolutamente nada de esta cuestión y yo creo que es la hora de salir a los medios de comunicación, de ir a la consejería de salud, de ir todos juntos allá donde se nos necesite para reivindicar que los vecinos de Totana nos sigan vacunando en nuestro municipio, en nuestros centros de proximidad y en nuestros centros de salud porque es la mejor manera de funcionar y la mejor manera de ser eficientes. En este sentido nosotros vamos a presentar una moción de urgencia para el próximo pleno de este mes de abril que tendrá lugar el próximo jueves para tener la unanimidad de todas las fuerzas políticas para que se siga vacunando y se retome la campaña de vacunación en el municipio de Totana como tiene que ser y como no creo que haya nadie que entienda que deba ser de otra manera. Hay en otros puntos de la región, se están haciendo colas de más de una hora para recibir la primera dosis de vacuna por parte de los vecinos a los que han sido llamados para que se desplacen a otros puntos de vacunación. Y por lo tanto creemos que el Gobierno regional está absolutamente desorientado, somos la comunidad autónoma que vamos a la cola en proceso de vacunación, hay más de 73.000 dosis de vacunas que están esperando ser utilizadas y bueno, creemos que el Gobierno regional está en otras historias que asegurar el sueldo a diversas personas para que no haya elecciones o para que no cambie el rumbo de esta región más que pensando en lo que interesa a los vecinos y a las vecinas de Totana y de esta región de Murcia. Y por lo tanto, termino ya diciendo que, recordando que presentaremos esa moción de urgencia para que se retome el proceso de vacunación en Totana ya y que le pedimos al señor alcalde que salga de la cueva de la alcaldía y que con toda la corporación municipal a su espalda vayamos donde tengamos que ir para exigir que en el municipio de Totana se retome desde ya el proceso de vacunación. Porque no hacerlo supone, como repito, una falta de respeto a los profesionales, a los vecinos y a las vecinas de Totana. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues quedo a vuestra entera disposición. No sé si quizá lo hace el Gobierno regional para descongestionar lo que son los centros de salud para que no tengan esas jornadas maratonianas de vacunación o cree que solo son excusas y que lo que se debe hacer ahora es precisamente eso, poner las vacunas. Bueno, no queda otra que vacunar, vacunar y vacunar. Y la gente está expectante, la gente está deseosa, ya lo demostró la semana pasada. La única manera de salir de esta situación, de esta grave enfermedad que estamos sufriendo, es vacunarse. Si la comunidad autónoma planificó este proceso de vacunación en Totana, en los centros de salud y en los espacios habilitados, como puede ser el pabellón de deportes Manolo Ibañez, lo hizo porque creía que lo podía hacer y porque estaban todos los recursos materiales, humanos, físicos, disponibles para poder hacerlo. Cambiar ahora esa forma de actuar y esa forma de hacer las cosas, pues no deja de ser otra cuestión de una falta de improvisación y de una falta de planificación al respecto. Y por lo tanto yo creo que se podía hacer antes, se puede hacer ahora, y lo justo y lo que el pueblo necesita y lo que el municipio de Totana necesita es que se vuelva a retomar la vacunación en el municipio de Totana. Gracias.